Muy buenas y bienvenidos al canal Telemierda Hola chavales, muy buenas esta tarde Bienvenidos todos al canal Telemierda Por segunda vez lo digo ya no sé por qué Porque es que estoy muy emocionado hoy De nuevo haciendo otro videito por la tarde Para todos vosotros Este mes lo estamos tirando Tirando la casa por la ventana coño Que digo casa, todo por la ventana Tirándolo todo por ahí, por la ventana Porque la verdad es que me complace De verdad hacer videos por la mañana y por la tarde Y directos por la noche, ya me estoy empezando a quedar un poquito sin voz Pero no pasa nada, todo sea por el carácter de mierda Joder, y que guapo me lo paso coño Y más en estos videos de Real Madrid Zones Donde analizamos todas las cualidades futbolísticas del Madrid Y lo que no viene siendo el Madrid Y lo que viene siendo el fútbol Y lo que viene siendo el fútbol todo el rato ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? A ver, a ver, a hacer memoria, a hacer memoria ¿Os acordáis ayer que hicimos un videito aquí? Y tocamos el tema de Arturo Vidal Y cómo se metía con el Madrid Que decía que no iban a meter mucha caña en el mundilito de clubes Porque los tíos están muy subidos Pues ya vale haber una respuesta Sí, ha habido un jugador del Madrid Que también es brasileño Que le ha contestado a Arturo Vidal Arturo Vidal es chileno Pero este que digo yo es brasileño Y ha contestado Y la verdad es que lo ha dejado un poquito Las cosas ya medio aclaradas Iba a decir tirado por el suelo Pero no, se ha comportado un poquito Como debe de ser este jugador del Madrid ¿A quién me refiero? A Rodrigo Goez Efectivamente, amigos No sé por qué Rodrigo Goez ha contestado Pero en Madrid no suelen contestar mucho Pero en este caso le ha contestado a Arturo Vidal Y como veis aquí en este pedazo de portala Que yo pongo por aquí en esta noticia Del diario Marca Dice Rodrigo Goez responde a Arturo Vidal Tras su polémica provocación Está desconsolado Y continúa Porque tenemos aquí más contestación, tranquilos Dice Rodrigo Creo que él está desconsolado Pero no hablamos mucho de eso Solo vimos algunos vídeos allí Sí, cierto, pero bueno Déjalo en paz Vimos el partido Hablamos del partido y tal Pero no es algo que importe por ahora Ya que tenemos muchas cosas por delante Cuando esté más cerca Lo hablaremos Aseguró Rodrigo Durante una entrevista que le hicieron En TNT Sport Brasil Con motivo de la presencia de ambos equipos En el próximo Mundial de Clubes ¿Qué os parece esta respuesta? En resumidas cuentas Dice que está desconsolado O sea, Rodrigo comenta que Arturo Vidal está desconsolado Porque diga eso Tendrá más información que no sabemos nosotros Dice Cuando estemos allí ya hablaremos del tema O sea, vamos a dejarlo Que cuando estemos allí hablamos un poquito Pero resulta Que viendo esta noticia también, chavales Como podemos observar por aquí Es que las provocaciones del flamenco Flamenco no Flamengo Son mortales Porque también un exatlético Como Felipe Luis También ha acogido y ha dicho Que el Madrid Vuestra hora va a llegar Real Madrid Vuestra hora va a llegar O sea, pero ¿qué le pasa aquí a la gente, tío? ¿Qué le pasa aquí a la gente? ¿Por qué está la gente tan nerviosa allí en el Flamengo? ¿Por qué nos tienen tantas ganas los madridistas? Al Real Madrid Está muy bien que quedamos un poquito Calentar el partido Tal y cual Pero, tío Estas declaraciones Ya como Arturo viera el otro día Que nos vaya a comer los C Este diciendo que Ha llegado vuestra hora Relajarse Pero relajarse vosotros, coño Tranquilizarse, tío Que está muy bien Que hayáis ganado allí Todo el tema Pero, pichad Tranquilo Que por la boca muere el P Tranquilo Que tenéis que tener como precedentes Las palabras que dice normalmente J. Jordi o Cristóbal Soria Que después se la tienen que comer para adentro Así que Relajarse Y tomarse las cosas Con un poquito más de calma Como yo suelo decir siempre Aquí en el canal Que le mierda Que hay que tomarse las cosas con calma Pero vamos Rodrigo Bien Pero bueno Me esperaba cuando leo la noticia Y me veo que Rodrigo ha contestado Y tal y cual Me esperaba un poquito más de defensa del Madrid Pero ya nos veremos allí O está desconsolado ¿Desconsolado por qué? ¿Desconsolado por qué? Bueno No sé si será un fallo de traducción O algo así Que habrá hecho allí Pero No entiendo mucho Espero que ahora vosotros amigos En los comentarios Me contestéis Y me digáis A qué se refiere Rodrigo Con que está Desconsolado A qué se refiere Me lo explicáis ahí en los comentarios Y cómo estáis viendo Todo el calentamiento de partido Que está haciendo el Flamengo Para jugar Cuando juegue contra el Madrid Dejádmelo todo En el cajón de los comentarios Dadle un like al vídeo Y suscribiros al canal Y yo Os emplazo para el directo De después A las ocho y media hora España Como todos los días Durante este mes de noviembre Coño Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias por estar ahí Y os ha hablado Vuestro querido amigo Querido amigo Amiguísimo Como dice Tyler Te le mierda ¡Suscríbete al canal!